A varios cientos de kilómetros puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico va componiendo una canción en mi interior Sé que volver no suena lógico pero no olvido tu perfume mágico Y en ese encuentro telefónico he recordado que soy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento tan cerca aunque estés tan lejos A varios cientos de kilómetros tiene un secreto que contarte mi dolor Cuando cuelgues el teléfono se quedará pensando mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento tan cerca aunque estés tan lejos Que todo el mundo cabe en el teléfono Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo el mundo cabe en el teléfono Que todo es perfecto cuando te siento tan cerca aunque estés tan lejos Tan cerca aunque estés tan lejos Tan cerca como estés tan lejos Tan cerca como estés tan lejos Y esta bonita canción se llamó Kilómetros Esperemos que les haya gustado mucho Bueno, algo que no les habíamos dicho Es que esta canción ya la conocíamos desde hace mucho tiempo Y ya medio no la sabíamos Y no más no sabía cantarla Y pues ya aquí estamos Cantándoselas, esperemos que Les haya gustado tanto como a nosotras Y ha sido de su agrado Adiós, bendiciones para todos y como ya saben Thanks for watching, adiós